Cinco personajes clowns toman por sorpresa un espacio público y dan vida libremente al espectáculo. Propuesta teatral que gracias a la ayuda del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales, FIKE 2011, literalmente traspasó la realidad tomándose las plazas penquistas. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganarnos un proyecto. Y ese proyecto consiste en hacer seis funciones en espacios públicos y plazas, ¿verdad? Hoy día estamos en la Plaza Cruz. Nuestro espectáculo está a punto de empezar en cinco minutos más. Y la próxima semana estaremos en la Plaza Condel y en un lugar por confirmar que parece ser que va a ser la Plaza Independencia. Parece ser. De la confirmación de la municipalidad. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Mala. No, mentira. Ha sido muy bonita. Muy linda. A todos los niños les gusta mucho, así que esperamos que aquí también les guste algo. Para que nos sigan y nos sigan por Facebook, en Microbia Teatro y nos sigan por todo el universo. De hecho, esta obra nació en un espacio público. Después del terremoto, nosotros juntamos una serie de rutinas y las juntamos en un espectáculo al que le pusimos Tantaratán. Y recorrimos algunos lugares afectados por el terremoto. Básicamente en la calle, porque en ese momento no había ningún espacio donde presentar. Y tampoco había audio. Y tampoco había audio. Ahora sí tenemos audio. La compañía detrás de estos trajes la componen Rodrigo Beltrán, Carolina Aguilera, Gerardo Aguilera, Marcelo Ormeño, Jazmín Orellana y Alfonso Lara. Esta es la primera obra clown que nosotros estamos haciendo. Y llevamos aproximadamente un año y medio presentándola con más de 60 funciones, desde la séptima a la décima región. El propósito de nosotros, de este tipo de espectáculos, es entregarle la mayor cantidad de alegría a la gente, desestresarla y entregarle un mensaje de optimismo, de fuerza. Y sobre todo, acercar el teatro a la gente, porque en las calles es necesario hacerlo. Porque la gente va muy poco al teatro, va muy poco a Concepción. Tienen muchas, 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 muchas compañías teatrales y a la gente le cuesta ir. Entonces, si la montaña no viene a mí, nosotros vamos a la montaña. Por eso creímos que es muy importante acercarnos a este tipo de espacios públicos. Porque también acoge a la familia y no solo a uno o a dos, sino que pueden venir familias enteras a ver este espectáculo, que no es solo tampoco infantil, es familiar. La verdad es que este proyecto lo llevamos hace más de un año y lo ha visto un montón de personas. Pero estamos trabajando también en un proyecto nuevo, que estamos trabajando sobre todo en la escenografía. Ya tenemos el guión que es de un compañero de nosotros, de la compañía. Así que en cualquier momento van a tener noticias de los Globonautas. El próximo trabajo no tiene nada que ver con esto, cambiamos totalmente de esquema, así que también va a ser una sorpresa. Las funciones del montaje Tantaratán en plazas de Concepción continúan este domingo 2 de octubre a las 16 horas en Plaza Acevedo. Un más que recomendado panorama para toda la familia. Para conocer las próximas fechas pueden contactarse con Microbia Teatro a través de Facebook.